Implementación del sistema Implementación del sistema, o sistema de administración de almacenes, es una aplicación que apoya la cadena de suministros, pero principalmente al proceso de logística, haciendo funcionar con más eficiencia los almacenes y las operaciones, controlando el movimiento y almacenamiento de materiales en un almacén, con respecto a infraestructura, sistemas de seguimiento, circulación de producto, programar y optimizar el inventario de entrada y salida. El principio básico del sistema de almacenamiento es proporcionar información que permita un control eficaz de la circulación de materiales dentro del almacén. Para ello, WMS suministra un conjunto de procedimientos informáticos para gestionar las operaciones en un almacén, modelar y administrar la representación lógica de las instalaciones de almacenamiento físico, y ayudar en la gestión de la logística con el fin de recepcionar, almacenar y enviar producto fuera de las instalaciones. ¿Qué buscamos? WMS nos permite Controlar inventarios Reducir el tiempo de los ciclos de despacho y de recibo Despachar sin errores Maximizar la productividad de la mano de obra Contar con información en tiempo real acerca del inventario Proceso anterior versus WMS Cirrus Recepción El proceso de almacén para recepción, almacenamiento y despacho inicia con la planta del condado, con el envío del producto mediante la faja transportadora, que luego será ingresado con el almacén de producto terminado APT, mediante IMAF, el cual permite ingresar el inventario al sistema TROC Oracle. El proceso de recepción se mantiene con respecto al proceso anterior. Almacenamiento El montacarguista recoge el pallet con el producto y lo ubica en base a una organización que tiene definido el almacén. El montacarguista recoge el pallet con el producto y le asigna una etiqueta LPN, la cual consta con información del producto y asigna una ubicación que tenemos en el equipo móvil. Lee o escanea esta ubicación y graba. Así obtenemos la información del producto por ubicación. Despacho El despachador reciba la orden de precarga e inicia el despacho buscando en toda la bodega el producto, a despachar. En este proceso se tenía errores con envío de producto con corta fecha, cruce de lotes, cruce de producto, etc. El despachador recibe una tarea en su handheld, la cual le indica que debe despachar y en qué ubicación tiene el producto. El despachador lee la ubicación y el producto que está enviando, con el cual evitamos el cruce de lotes. Se entrega a un muelle para su despacho y se finaliza las tareas. Un encargado monitor es el responsable de finalizar el despacho en truck y WMS, imprimiendo la documentación reglamentaria. Inventario Se imprime una planilla donde se debe contar todos los productos del almacén. Este conteo duraba aproximadamente de dos a tres horas, ya que luego de escribir el inventario en la planilla, se debía digitar y cuadrar versus existente teórico y justificar las diferencias. Se asigna la tarea para conteo y se realiza un conteo ciego, el cual ingresa directamente al sistema WMS. No se debe digitar manualmente en Excel, ya que esto se ingresa directamente en handheld. Se realiza el cuadro de inventario y se valida a diferencia de WMS y truck. El tiempo de este proceso se reduce de tres a cuatro horas de inventarios a dos, tomando en cuenta que se puede realizar inventarios cíclicos por productos en cualquier momento. Conclusiones y diferencias Los aspectos más importantes de este proyecto se pueden enfocar en tres dimensiones importantes. La primera es que mejora los tiempos de ciclo de despacho, mejora el control de inventario dentro del almacén y aumenta las productividades que podemos tener tanto en mano de obra como en las operaciones unitarias del almacén. Bueno, ahora con el nuevo proceso, los planeadores nos pasan un pedido en Excel y ese Excel lo bajamos en la computadora y lo traspasamos al WMS y de ahí se le saca la carga y los despachadores ya en su ángel ven qué es lo que tienen que cargar, sus diferentes tareas y le avisan dónde está ya el producto. Con más rapidez van los muchachos y localizan más rápido el producto porque ya le avisan dónde está. Cairos en realidad nos ayuda mucho porque nos ayuda a buscar la ubicación del pale y en eso nosotros despachamos más rápido. También en la misma Hanger podemos despachar dos o tres personas de despacho mismo y nos ayuda también a sí mismo a cavar rápidamente, lo que antes con una sola planilla no podíamos. El objetivo de Cairos es minimizar los tiempos y movimientos en almacén. Hemos medido que efectivamente se reducen estos movimientos ya que tenemos la ubicación exacta donde se encuentra el producto, lo cual en el proceso de recepción, ubicación y despacho nos ayuda bastante y así eliminamos ajustes y reducimos toda la mala operativa que manejábamos antes. Este proyecto lo que está buscando es optimizar los procesos de almacenamiento de Pepsico Ecuador. ¿Qué es lo que buscamos con estas iniciativas? Pues es estar preparados, estar cada vez más robustecidos para sostener todo el crecimiento del negocio para los años futuros. Agradezco en verdad a todo el equipo que ha participado en este proyecto, hablamos de todo el equipo PIS, desde el Frontline hasta todos los niveles de la compañía que han contribuido de alguna manera con este proyecto. Nuevamente, gracias. Gracias.